¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Juega está! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionamos a los ojos! ¡Eso todo es muy agradable! ¡No nos lo tienen en el futuro! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No hagas más! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No hagas más! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No hagas más! ¡No hagas más! ¡Por allá ¡Pero nos coleccionan a nosotros! Mi futuro es muy agradable ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No me está! ¡Debemos botar el portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabe en relación? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! Mi futuro es muy agradable ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No me está! ¡Debemos botar el tiempo encima de mi cabeza! ¡Sabe en relación! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! Mi futuro es muy agradable ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡No me está! ¡Debemos botar el tiempo encima de mi cabeza! ¡Sabe en relación! ¡Cuidado! ¡No me está! ¡Sabe en relación! ¡Sabe en relación! ¡Suscríbete al canal!